Música Hay gente que habla que Dios le dice cuando nunca leen la Biblia Dios no le puede decir a nadie nada que no lea la Biblia a una persona Porque cuando Dios habla, habla con textos bíblicos, no habla con cosas emocionales La que es esa gran mentira de creer que Dios te hace sentir cosas Dios no habla por el sentimiento Dios habla por su palabra Y una persona que no está comiendo la Biblia Una persona que no se está nutriendo de la palabra del Dios Jamás tendrá una relación correcta Jamás estará engordando como tiene que engordar mi querido hermano Hay gente raquítica Hay gente que tienen problemas porque no se han alimentado No tienen fortaleza porque la Biblia sí es verdad Santiago dice someteo a Dios, resistir al diablo Pero la gente ni siquiera sabe lo que es someterse a Dios La gente se queda con que el diablo irá No, pero la Biblia dice primero que debes someterte a Dios Someterte es entregarte a otra fuerza mayor Entregarte a un mandato mayor Y sabe que la Biblia habla de resistir al diablo No habrá hombre que pueda resistir los raquíticos Las personas anímicas no pueden resistir al diablo No tienen con qué resistir al diablo No tienen palabras para poder resistir al diablo Por eso viene el diablo y te saca de la iglesia cuando quieres Te mete ofensa cuando quieres Te hace pecar cuando quieres Porque tú no tienes cómo defenderte Porque no se puede resistir al diablo Si tú no estás lleno de la palabra de Dios No se puede resistir al diablo si no estás alimentando tu espíritu Tu espíritu necesita que tú lo alimentes con la palabra fresca Tu espíritu necesita que todos los días tú le entregues esa comida La comida que viene del cielo Porque el maná, el maná que Israel tuvo hoy El maná que nosotros tenemos es por el Espíritu Santo Es la palabra de Dios Es la revelación que viene del cielo Por eso Jesús dijo yo soy el pan de vida Mi querido hermano Yo soy el agua que el que me bebe jamás tendrá fe Y de su interior correrá un río de agua de vida Eso lo hace la palabra de Dios Y de su interior